Oriol Chan Oriol Chan El día de hoy pues vamos a trabajar con colores más que todo que tienen un pigmento esmaltado o así como perleado la idea es que estos colores son un poquito más vivos que los colores normales los colores que normalmente conocemos como témperas pero nosotros acá estamos tratando de ir aplicando diferentes técnicas en cuanto a colores el día de hoy pues vamos a comenzar a trabajar lo que es un paisaje una vez porque los paisajes son un poquito más fáciles de hacer y por lo consiguiente pues tenemos un poquito de tiempo como para poder hacer nuestra obra entonces vamos a comenzar a pintar todo lo que es el cielo, el celaje de este paisaje vamos a comenzar aplicando un color morado después pues desvanecemos con un color azul y por último pues aplicamos un color esmaltado encima es un color como fuera rosado pero al mismo tiempo pues este color tiene ciertas perlitas ahí como que le dan un cierto brillantez a la hoja posiblemente hacemos algunas nubes estas nubes si utilizamos por ejemplo colores acrílicos normales para poder ir haciendo todo el contexto de nubes y pues acá aplicamos lo que es el por ejemplo el suelo que lo vamos a pintar de verde representando lo que es por ejemplo el pasto y por último pues venimos y comenzamos a hacer nuestra casita es una casita que representa quizás la campiña o que representa el campo de nuestra región por ejemplo rural y por lo consiguiente pues le hacemos algunos follajes que es lo que le va a dar de último la armonía que nosotros deseamos en esta obra es importante de una u otra forma pues saber un poquito sobre las mezclas de colores una es porque con las mezclas de colores pues vamos a poder tener a la mano una gama de diferentes colores solamente bastarán los tres colores primarios el rojo, amarillo y azul y dos colores neutros por ejemplo el blanco y el negro como para poder hacer nuestra paleta de colores de ella pues podemos hacer miles de colores pero si es necesario comenzar a tener por ejemplo un conocimiento básico de todo lo que es la teoría del color para poder hacer nuestro proyecto que nosotros queremos es necesario a veces también que los niños cuando tomen un proyecto de estos pues sean acompañados por sus padres o por alguien mayor para que pueda así asesorarlos con respecto a todo lo que yo les estoy diciendo porque es importante cada proyecto que ellos lleven que este alien a su lado una es porque les brinda una seguridad en cuanto al trazo en cuanto al manejo de colores en cuanto a todo el desarrollo de su aprendizaje ustedes saben que por medio de los colores nosotros podemos expresar ideas podemos expresar pensamientos podemos expresar emociones por medio de los colores podemos hacer todo eso a veces nosotros miramos por ejemplo obras abstractas pero esas simplemente representan formas simplemente representan la energía que tiene cada color que es lo que por ejemplo a veces el ser humano tiene interno y expresa pero no necesariamente uno tiene que ver una forma de algo realista en algunas ocasiones sí, algunos artistas se enfocan por ejemplo en colocar formas y que uno las va identificando y que uno dice ah bueno eso es una casa eso es que se yo, alguna barca, una puerta, que se yo pero siempre hay formas de expresarlos en cuanto al arte el arte, yo creo que con el arte no se compite una de las cosas es que el arte se comparte en nosotros es ese lema que nosotros tenemos que el arte siempre nos va a servir como para poder compartir nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras emociones recíñones de información y properties ¡Vamos ahorita Sayura! ¡Vamos a colony!